Hola y bienvenidos a una edición más de una especie de podcast de Jaime Ferraro, que es el podcast que grabo un poco de manera itinerante mientras voy viajando, entonces me he comprado una serie de equipos para poder hacerlo un poco donde sea, porque la gracia es poder mantenerlo y que quienes ustedes amablemente oyen el podcast puedan contar con él de manera recurrente. Ahora mismo estoy en Dinamarca, estoy un poquito a las afueras de Copenhague, ahora en un rato les explico por qué, pero quería empezar un poco hablando de un tema que ha sido como importante en Perú en los últimos días, que me ha hecho pensar algunas cosas, y además para continuar un poco un tema que había planteado en uno de estos podcasts anteriores, que es el de Pablo Guerrero en Navallejo. Y ustedes dirán, ah, pero no hable de fútbol, que es una estupidez, y sí, estoy de acuerdo, pero creo que lo que me ha hecho pensar y lo que planteo no va exactamente por el lado del fútbol, simplemente, bueno, pues, Pablo finalmente fue a Navallejo, habló con Acuña, lo presentaron, todo bien, aparentemente se solucionaron todos los problemas de seguridad del país, para Pablo, y entonces ya, pues, para adelante con su contrato. Lo cual me parece bien, no, no, la verdad es que me tiene un poco sin cuidado, pero más interesante me parecía señalar que durante toda la polémica que se estaba dando con Paolo, había un montón de gente en las redes que hablaban de que esto que ocurre, de que ocurría con Paolo, era una cortina de humo, ¿no? Y eso pasa mucho en Perú, siempre que, en todos lados, no quiero decir que solo en Perú, pero digamos que, siendo la realidad más familiar que tengo, lo he observado más a detalle ahí, ¿no? Y a la gente le encanta decir cortina de humo, ¿no? Y como que ya lo dejan ahí, o sea, no piensan exactamente en qué significa eso de la cortina de humo, ¿no? O sea, cuando dicen, ah, no, todo lo de Acuña y lo de Paolo es una cortina de humo para ocultar qué, para ocultar qué. O sea, todos los problemas del país que, obviamente, se ven y nos desbordan y están todos los días ahí, ¿cómo funcionaría esa cortina de humo? O sea, tú empiezas a hablar de eso en los medios y entonces tú, en tu casa, también empiezas a hablar de eso y así te vendieron la cortina de humo y así tú ignoras, digamos, las verdaderas cosas importantes que pasan en el país o hablas del tema de Paolo porque el tema de Paolo te parece entretenido e interesante y las televisoras y los periódicos viven del rating y de las ventas entonces tienen que poner ese tipo de historias porque son las historias que la gente quiere consumir, ¿no? Es gracioso porque a mí me hace pensar un poco de esas personas que entran a las noticias de espectáculos de los periódicos y ponen cosas como oye, pero hay cosas más importantes de las que hablar, ¿no? Y es como, bueno, entonces anda y comenta en esas cosas importantes, hueón porque, o sea, no es como que todos tenemos que alinearnos a lo que a una persona en particular le parezca importante y solo podemos hablar de eso hasta que esa persona nos diga de alguna forma. O sea, no quiero decir que el tema de Paolo y Acuña no es una estupidez y que, obviamente, hay cosas mucho más importantes de que ocuparse pero nadie se quiere ocupar de ellas o sea, no es que en la televisión vamos a tener que ocuparnos de ellas yo siento que es una actitud un poco como autoindulgente de las personas de simplemente decir como yo estoy por encima de este tipo de trivialidades, ¿no? Ustedes están ocupándose de Paolo en cambio yo soy más inteligente porque señalo que hay temas más importantes señala, los pez hueón, háblalos, tú abre tu conversatorio tu canal, escribe al respecto, ¿no? sale y debate al respecto o sea, creo que asumir esa actitud dentro del tema de Paolo de hacerte el que, puta, no, o sea en verdad no deberíamos estar hablando de eso o sea, es una estupidez porque además, este tipo de temas nos dan para analizar un montón de otros aspectos de nuestra sociedad, ¿no? que es un poco el tema de fondo de esto al que quería pasar después pero para terminar, aclarar un poco el tema de las cortinas de humo siempre pasa eso, ¿no? siempre que existe algo que es popular o que la gente se engancha aparece un huevón para decir no, esto es cortina de humo y siento que es claro como que en realidad no es que sea una cortina de humo es que las personas cuando tenemos que lidiar con la realidad necesitamos ficciones que nos ayuden a alinear los sucesos de esa realidad en algún tipo de orden narrativo que nos permita entender eso lidiar con eso o tomar posición o manifestar una opinión entonces, claro es como si los Acuña están trayendo a Paolo para distraer de todo lo que hacen el gobierno a ver, de que les puede servir para eso eso creo que es indiscutible obviamente les sirve para eso pero esta gente tiene además otros proyectos o sea, está construyendo un tema ahí con su equipo de fútbol para hacer una especie de plataforma al mismo tiempo electoral y deportiva, ¿no? y construir la marca Acuña y que sea cada vez más grande yo creo que Acuña ya se dio cuenta de que no tiene que ser presidente para gobernar el Perú sino tener simplemente el grado adecuado de influencia y eso es lo que hace entonces me parece un poco ridículo honestamente que la gente lo plantee como una cortina de humo y eso me hizo acordar un poco al tema de por ejemplo el Super Bowl yo no veo el Super Bowl me parece una mierda me parece súper aburrido el fútbol americano entiendo que es muy entretenido para los que lo entienden yo nunca me he dado el tiempo de entenderlo entonces por eso me engancho estoy seguro que si en un día le presto suficiente atención y lo llego a entender estoy seguro que lo voy a disfrutar porque debe ser muy estratégico y muy entretenido y la gente que sabe de eso parece disfrutarlo muchísimo entonces esa parte creo que no es un defecto del deporte en sí pero si se fijan la manera en la que se consume el Super Bowl en Estados Unidos que es un poco la que luego se ha exportado al resto del mundo en los últimos años tiene mucho más que ver con todo el espectáculo que se da alrededor del partido que que del partido en sí ¿no? y o sea por ejemplo en el último Super Bowl que hubo yo no vi el partido no vi el resumen tampoco pero sí leí miles de noticias relativas a Taylor Swift y a su novio que jugaban uno de los dos equipos ni siquiera me acuerdo ni si llegué a verlo pero no sé cuáles eran los equipos que jugaron la final del Super Bowl entonces si se dan cuenta claro termina habiendo este espectáculo que se trata de los comerciales durante el Super Bowl el espectáculo del half time del Super Bowl que este año creo que fue Asher este Taylor Swift y el novio las fotos de Taylor Swift y y al final es como que el deporte podría bien ser un rellenito ¿no? de a ratos o sea el comediante Bill Burr que es uno de mis comediantes favoritos siempre se queja de que en el Super Bowl pasa algo que pasa también las finales del mundial yo lo he dicho incluso antes en este podcast que es que la gente se junta porque es como un evento ¿no? pero no necesariamente valoran como el aspecto deportivo del evento entonces es como que acuérdense si a ustedes les gusta el fútbol y han visto alguna vez una final del mundial con un montón de gente viene mucha gente que normalmente no ve fútbol que no ha visto ni siquiera muchos partidos del mundial pero que para la final pues como es un evento cultural ya más que deportivo se apuntan ¿no? y entonces claro está más preocupado de los bocaditos de ay ¿quién es ese jugador? ¿quién es ese otro? mira quién está en la tribuna todo pero no hay mucho análisis del partido lo cual está perfecto porque no todo el mundo tiene que ver el fútbol de la misma forma y además llegar a una final como sabiendo todas esas cosas requiere ver un montón de partidos de fútbol y estar al tanto del aspecto más deportivo del tema más que del aspecto cultural del espectáculo ¿no? que creo que es un poco lo que se da cuando ya estos fenómenos pues llegan tan lejos lo mismo con el Super Bowl ¿no? incluso pienso que a veces los gringos podrían reemplazar su partido de fútbol americano y poner un partido de fútbol adentro de todo lo que hay en el Super Bowl y casi que nadie se haría cuenta el problema es que el fútbol americano para cada dos segundos entonces ahí puedes meter pautas comerciales y el fútbol real el fútbol de verdad no para tanto ¿no? y esa es una de las principales quejas que tienen los precisamente los los gringos sobre el fútbol ¿no? que les parece como que no hay tanta acción y que pasa mucho rato sin que ocurra nada porque claro como no entienden lo que está pasando no son conscientes que la mayoría de ese tiempo en donde no pasa nada lo que está pasando es como la anticipación de algo ¿no? y si tú lo entiendes puedes un poco ver qué se está intentando y eso ¿no? pero si se fijan entonces ¿qué sería lo de Taylor Swift? porque en Estados Unidos la derecha más reaccionaria también consideraba lo de Taylor Swift una especie de cortina de humo incluso los más paranoicos decían que Taylor Swift iba a apoyar a Joe Biden en el Super Bowl y con eso iba a hacer que los demócratas ganaran ¿no? entonces ¿qué debería o sea ¿qué creen? que todo el mundo está dispuesto a vivir según lo que no sé dictaminen los poderes o sea que Taylor Swift con toda la plata que tiene es como que recibe órdenes de alguien y para que salga este con 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 ese futbolista y entonces eso ayude a Joe Biden o sea yo creo que Taylor Swift está más en una posición de cobrarle a Joe Biden y decirle si quiere este apoyo yo haría esto que de recibir órdenes de Joe Biden ¿no? eso es un poco creo esa paranoia de la gente de siempre pensar que hay un titiretero detrás de todo que al final creo que es ese pensamiento mágico y la necesidad de darle un orden a nuestros prejuicios y a nuestras ideas que es la misma que está detrás de tener que crear creer perdón y crear una figura divina un dios que gobierne y ordene todo porque nos cuesta mucho vivir con la incertidumbre y entender que pues lo más probable o en todo caso según mi visión de las cosas este mundo no tiene sentido y este y es simplemente la manifestación del caos ¿no? y la arbitrariedad entonces yo creo que muchas veces pasa esto pero me hace un poco gracia que la gente se enorgullezca pensando que ha descubierto algo ¿no? cuando no sé es realmente un razonamiento bien básico y bien simplista ¿no? que si lo llevas un poquito más allá pues se desmorona inmediatamente ¿no? y ¿saben qué me hizo acordar al caso de Ciro Castillo ¿no? ¿se acuerdan cuando Ciro Castillo murió y la gente pues acusaba a su chica Rosario Ponce de haberlo empujado o sea no la acusaban pero como que se insinuaba ¿no? fuertemente se sospechaba mucho de ella por su actitud ¿no? por la manera en la que ella se manejaba en los medios ¿no? porque salió desfilando y un montón de cosas entonces es gracioso porque me hizo pensar en cómo estos fenómenos siempre más allá del fenómeno en sí lo que nos permiten es analizar nuestra realidad a través de esos fenómenos ¿no? porque hace poco vi esta película que se llama Anatomy of a Paul la anatomía de una caída que es una película francesa que está nominada al Oscar creo que está muy buena me la dejé pirata de internet por si acaso si no saben dónde verla no sé si está en alguna plataforma pero aquí no está ninguna entonces yo me la descargué pirata y de torrent bien fácil ponen Anatomy of a Paul torrent en Google y les va a salir alguna de las páginas que la tienen y bueno y está chévere porque se trata sobre también un caso de una muerte que parece un accidente pero no queda del todo claro entonces la esposa del fallecido va a un proceso judicial y es como un poco lo mismo que Rosario Ponce pero versión francesa esto es una película pero es bien realista porque además creo que representa un montón de casos que han habido en el último tiempo que hay un montón de esos documentales de true crime en Netflix que te muestran casos de este tipo y por ejemplo claro aquí bueno aquí no yo estoy en Dinamarca pero en el Perú la gente lo que veíamos era por ejemplo gente escribiéndole asesina en la pared a Rosario Ponce la prensa poniéndose particularmente agresiva con ella porque esas son como nuestras manifestaciones culturales en Europa y en esta película por ejemplo si ves también a la prensa como ensañándose con el personaje aunque no se enfoca tanto ahí pero también el nivel de violencia que adquieren los fiscales para describir las emociones o la intensidad más que violencia las emociones de este personaje para acusar a la asesina es como tú tenías celos y sentiste esto y entonces por eso hiciste esto para también darle una narrativa y lidiar con esa realidad que les parece incomprensible es súper heavy no tiene mucha barrera se le dicen cosas a esta persona que claro podría ser asesina pero también podría ser simplemente la viuda de un accidente terrible que la ha hecho para su marido entonces a la hora de querer apoyar o sostener una agenda creo que a veces no nos limitamos y nos creamos estos contextos como por ejemplo el juicio en el caso de esta película o el juicio popular en el caso de Rosario Ponce para dar rienda suelta completamente a todas estas ideas y prejuicios que ya están dentro nuestro y ver qué tan lejos las podemos llevar y contrastándolas con la realidad hasta que encajen y entonces eso siento que en el fútbol en la realidad cuando hay algo que se nos hace un poquito más complicado de entender como por ejemplo la problemática del crimen en el Perú y si Paolo tiene razón o no tiene razón o si su mamá tiene razón o no o si Acuña tiene razón o no si es chévere si debería ir a la Vallejo o no son preguntas que tienen respuestas súper complejas y amplias porque ninguna se reduce solamente al hecho en sí del que estamos analizando entonces ante esa incertidumbre recurrimos a estas cortinas de humo no es cortina de humo porque miren lo que está pasando en el fondo es esto esto y falta terminar diciendo nada más que George Soros o su versión peruana Gustavo Borritti están detrás de eso entonces nada espero que que se yo a Paolo le vaya bien en ese equipo me da un poco lo mismo porque es un jugador de 40 años y ese equipo es una mierda y el fútbol pero ahora la verdad es que es una porquería entonces quería usar eso justamente para pasar al siguiente tema que creo que es el tema más importante o central de este podcast y es que Laszlo Kovacs tenía razón o sea tiene razón aunque está equivocado digamos así Laszlo Kovacs tiene razón aunque está equivocado porque Laszlo Kovacs es este actor peruano que hace poco salió diciendo en la tele que no creo que hizo un tweet ¿por qué ven el fútbol peruano si el fútbol peruano es una porquería pudiendo ver fútbol de mejor calidad y tal ¿no? como la Champions o la ley española o whatever entonces la gente se puso como loca y le decían tú lo que tú haces también es de mala calidad igual lo vemos qué sé yo lo cual capaz no le falta mucha razón pero creo que ese no es el punto ¿no? me pareció interesante porque claro en el Perú pasa eso ¿no? que una vez escuché a Carlos Carlin decir el Perú es como un tío borracho que siempre dice algo impertinente y que nadie soporta pero si tú lo tocas yo te mato ¿no? como diciendo tal vez es un mal pero es nuestro mal ¿no? no te puedes meter con él y claro como el Perú es un país tan dividido que claro Laszlo Kovacs lo dice desde un lugar de cierto poder digamos siendo un actor conocido y viviendo creo yo la verdad es que no lo sé me estoy guiando por el prejuicio de que el tipo es blanco y el nombre europeo que tiene de que viene de algún lugar relativamente privilegiado supongo que sí entonces en todo caso eso es lo que representa ¿no? cuando salen los medios y ahí la gente se pone como loca con él entonces pero en el fondo no le falta razón lo que pasa es que está equivocado en la manera de decirlo ¿no? porque él dice claro el fútbol peruano es una porquería y entonces ¿por qué ver ese fútbol? y es como claro lo que pasa es que la gente no ve fútbol solamente por por la calidad del fútbol ¿no? no sé porque para tal caso en ligas como la Liga Española no habría nadie hincha pues del Vía Real y todos serían hincha del Real Madrid ¿no? o sea nadie sería hincha pues del Getafe y serían todos hincha del Real Madrid diría el Barça pero la verdad es que el Barça se echa una porquería también entonces y yo soy del Madrid entonces claro ahí se deja fuera una dimensión importante del fútbol como fenómeno cultural y hace unos días que la pueden buscar en YouTube también Marcos y Fuentes hizo una entrevista con dos personas no me acuerdo sus nombres pero uno era jefe de investigación de alguna universidad y el otro era creo que más un comentarista que también había escrito un libro de Cifro, Cultura y Sociedad o algo así pero bien interesante las dos lecturas que le hacían ellos al momento de criticar a las locobas ¿no? porque lo que decían era por ejemplo que las barras bravas representan un tejido social importante que funciona como ocupando los lugares que no ocupan algunos gremios porque ellos por ejemplo le llevaban comida a las personas en la pandemia o que son espacios en donde claro la gente encuentra identidad y todo eso es cierto y es cierto en el Perú y es cierto en otros países porque usando digamos el ejemplo del Villarreal o o algunos de esos otros clubes chicos que generan mucha identificación popular eso es pues porque esos clubes representan lugares ¿no? y en esos lugares pues crece la gente van a ese club ese es el equipo que ven toda la vida y generan pues una afiliación a ese equipo que no tiene tanto que ver con querer ganar o no querer ganar ¿no? a mí me pasó lo mismo cuando era niño viendo los partidos de Real Madrid en mi casa y en paralelo los de Sporting Cristal porque en mi casa nadie veía fútbol y entonces yo aprendí un poco a ver fútbol por mi cuenta simplemente porque un día me encontré con un partido y me enganché y de ahí empecé a ver fútbol entonces tuve que aprender y no tuve esa como herencia cultural del hinchaje ¿no? o sea mi padre es hincha de Alianza Lima pero de boca ¿no? o sea nunca lo he escuchado hablar de fútbol realmente y además como yo no crecí con él tampoco es que me llevó al estadio ni iba él ni veía los partidos ni nada mi hermano lo mismo entonces yo no heredé eso y construí construí sí pues mi afición al fútbol en base a a mirar un espectáculo que me divertía ¿no? y por eso he terminado en Shell Ramadri porque al final es un equipo súper fuerte y grande y claro y Sporting Cristal me ha perdido porque no conozco a sus jugadores aunque ahora he visto que hay un tío que se llama Cauterucho que mete como un gol cada cinco segundos pero no tienes eso ¿no? entonces claro en el Perú sí hay eso con algunos equipos ¿no? gente que es fan o hincha de equipos de provincia que tiene ese arraigo geográfico y cultural con esos equipos y con la U y la Alianza porque son equipos que tienen pues una larga tradición y claro tu abuelo de la U tu papá es de la U digamos tú lamentablemente sigues siendo de la U o lo mismo con Alianza ¿no? tienen ese carácter tradicional y entonces el análisis que hacían estos tíos era gracioso porque todo lo que tenían para analizar era precisamente lo extrafutbolístico ¿no? el arraigo cultural la manera como las barras se manejan cuentan por ejemplo lo cual es cierto en muchos casos yo también lo he conversado con algunos fans del fútbol que muchas veces pues claro los garristas se juntan antes juerguean o no se alistan van al partido y en el partido están cantando y ni siquiera ven el partido o sea ellos están más pendientes de lo que pasa en la barra que lo que pasa en la cancha ¿no? y claro y cuando hay gol gol ¿no? se celebra pero no es que están mirando y ah mira la táctica el 4-4-2 ¿no? o sea no da tanto para eso están más como celebrando el ser hinchas ¿no? el estar ahí el ser parte de este fenómeno y eso a mí me parece entretenido e interesante como análisis ¿no? desde afuera pero al mismo tiempo claro por eso es que digo que el Aslo Kovac tiene razón y está equivocado porque tiene razón en que el nivel del fútbol es una porquería pero no pero está equivocado en que no por eso no deberías verlo ¿no? porque no es eso lo que satisface a la mayoría de hinchas y esos hinchas están equivocados cuando se molestan con el Aslo Kovac porque tratan de defender el fútbol con argumentos como que alianza esto o la U esto y no bro por ahí no se va a defender o sea es una porquería sí el nivel es muy mediocre creo que eso es indiscutible pero eso no o sea y estos comentaristas decían y ahora va más gente a los estadios que nunca y paga claro porque es lo nuestro ¿no? o sea es un poco lo que hay o sea y claro y el hecho de que las barras tengan esa penetración popular en los barrios y en esos lugares claro te habla también pues de la ausencia del Estado es un poco lo mismo que pasa con las iglesias y los colegios religiosos en los pueblos más alejados ¿no? que tú dices claro están ahí porque es el único vehículo de organización social que hay en la zona y entonces se agradece pero pero lo ideal sería que no tengan que estar ahí ¿no? o sea que el Estado sea el que se encargue de eso para que no tenga que venir alguien con una ideología religiosa a tener que hacerlo que es lo que hay ¿no? entonces se agradece lo mismo o sea los barristas van a quitar la comida y están muy bien pero sería chévere que también fuera del Estado u otro tipo de organizaciones para que no tengan que ser barristas que al mismo tiempo muchos de ellos no todos por supuesto pero muchos de ellos también son delincuentes ¿no? que es algo que se mencionaba en ese podcast que me pareció interesante también que muchas veces se habla de la infiltración de delincuentes en las barras o sea infiltrados ¿no? y eso es una estupidez pues porque no juegan o sea como que como que infiltrados ellos son hinchas lo que pasa es que también son delincuentes o sea acaso en el momento que eres delincuente ya no eres hincha de la U no ese huevón es hincha de la U quiere ver a la U quiere ver a la U que gane quiere ir a celebrar y si pues roba también roba ¿no? o sea como que tú puedes ser hincha de la U y también no sé abogado ¿no? este también puedes ser pues hincha de la U muy delincuente ¿no? entonces me parece también que claro hay una romantización ahí y una idealización que así como el desprecio con el que Laszlo Kovacs se aparta del fenómeno cultural futbolístico peruano también estos que lo defienden se apartan también de los aspectos negativos que en el fondo son parte de lo que lo hace interesante o sea miren yo nunca hablo de fútbol peruano porque nunca sé porque no lo sigo porque bueno no tengo tanto tiempo para verlo entonces el poco tiempo que tengo trato de ver pues los partidos que más me divierten que son los del Madrid y claro son Aráez no pero todos los que ven fútbol saben que hay una diferencia gigantesca y entonces si voy a ver poco fútbol trato de ver ese pero obviamente no cuestiono en lo absoluto los que van al estadio ¿no? y se divierten con toda esa dinámica a mí me hubiera encantado tener esa tradición entonces pero bueno pues ya está ¿no? entonces sí creo que es interesante tipo hablar de esas cosas pero más como de lo que generan en la sociedad las ideas que remueven ¿no? y como siempre lo que hace lo que tiene que ver con nuestra identidad ¿no? porque la identidad peruana es un es un tema amplio ¿no? es una cosa bien frágil bien indefinida y que creo que está en constante formación y que debería estar en constante debate entonces como vehículo para la exploración de ese tema me parece fantástico por eso he decidido dedicarle unos minutos a lo de Paolo y Lavallejo y como dirán parece que no he dicho nada y como siempre yo trato de no dar respuestas sino tal vez ayudarnos a nosotros mismos a navegar en las dudas y de repente encontrar mayores dudas porque en esas dudas no vamos a encontrar respuestas definitivas pero podemos dar pequeños pasitos y entender algunas cosas ¿no? entonces nada eso Paolo y bueno y estuve pues en Perú quería hablar un poco sobre eso estuve en Perú pero me voy a toser voy a poner una pausa en este momento o no según que tanto suene mi tos a la hora de revisar el video pero bueno estuve en Perú fui a hacer un show el 14 de febrero me fue súper bien y me quedé dos semanas felizmente mi show se llenó así que y la verdad es que salió súper paja yo me divertí mucho haciéndolo creo que la gente la pasó muy bien recibí muy buenos comentarios así que y en julio regreso para hacer otro show así que si no me han ido a ver todavía vayan porque voy a escribir otro show para julio estoy ya escribiéndolo porque bueno hay varias novedades en mi vida que ya les iré contando y que definitivamente van marcando un poco el ritmo de lo que tengo para decir en el escenario pero quería hablar un poco sobre cómo cómo percibí Lima bueno sufrimos que sí un calor de mierda estaba derritiendo felizmente mi casa es una la casa de mi familia es una casa fresca donde además hay tipo piscina y entonces se puede estar bien y eso hice no salí tanto a la calle como hubiera querido me quedé mucho pensando sobre la percepción de inseguridad que hay hoy en día o sea miren yo toda mi vida en Perú he escuchado que había mucha inseguridad a mí mismo me han robado varias veces una vez hasta me hicieron un secuestro al paso cuando era niño esto todo hace muchos años pero yo decía no tal vez se perciba más en la calle se vea más agresividad yo lo vi igual que siempre pero esa es mi percepción limitada estuve casi todo el tiempo en San Isidro fui un poco a Barranco y a Miraflores que tampoco son distritos representativos de esta problemática entonces aunque en Barranco también le roban muchas veces a la gente pero yo supongo que este problema pues va mucho más allá de estos lugares y que el crimen se ha acrecentado en otros espacios ¿no? entonces esa parte no es que me hubiera gustado verla pero tampoco es que pude realmente analizarla porque estuve en Lima pero estuve dentro de la burbuja ¿no? entonces no ya me fui a la playa más burbuja aún entonces no pude ver un poco ese aspecto pero sí sí vi algunas otras cosas que tienen que ver con la política que voy a comentar un poquito después ¿no? porque lo que sí hice que fue paja que la pasé muy bien fue grabé un podcast con los chicos de Hablando Huevadas que a mí me parece muy interesante el fenómeno de Hablando Huevadas y además quiero aprovechar un poco más para seguir haciendo algo que vengo haciendo en este podcast que es desmitificar un poco mi persona de redes ¿no? por ese otro canal porque hay mucha gente que cree que aprovecha mi contenido para escribirme a mí y para como esnovizarse un poco sobre otros contenidos ¿no? entonces a mí hay mucha gente que me escribe y me dice como a mí me gusta lo que tú haces ¿no? pero Hablando Huevadas me parece una porquería o no sé ellos no ellos son vulgares y es como yo también soy vulgar y no aprecian que creo que hay un montón de tipos de comedia que claro no todo lo que me da risa a mí le da risa a todo el mundo y viceversa ¿no? y los chicos de Hablando Huevadas han sido es gracioso porque en la imagen yo soy como el privilegiado ¿no? pero ellos hoy en día han logrado tanto que se han vuelto realmente poderosos pero lo interesante es que han generado un montón de cosas que le sirven al resto o sea no solamente han empleado un montón de comediantes para que trabajen en Hablando Huevadas lo cual creo para un comediante joven es como un sueño ¿no? porque trabajar en algo relativo a lo comedia exitoso mientras tratas de ser comediante y poder vivir de eso es algo que hace mira 15 años era absolutamente imposible y hoy en día es súper difícil pero por lo menos existe ahí ¿no? y mi productor y amigo y socio en los shows en Perú que es Mario Cortés ¿no? a.k.a. Nice Guy Mario o el Super Marito él es productor y muy amigo de la infancia de Jorge Luna y productor de Hablando Huevadas de toda la vida ¿no? o sea entonces él me ha ayudado a mí a hacer mis shows yo hago mis shows en el Canut también porque él me llevó ahí y cuando quise grabar este podcast se lo pedí a Jorge y a Ricardo y se lo pedí a Mario y mi idea era ir a algún tipo de estudio alquilarlo y pues grabar el podcast ahí pero al final lo acabamos grabando en los asientos del Canut que es el teatro que ellos tienen licenciado ¿no? este bueno que ellos tienen luego grabamos con sus cámaras con sus micrófonos con su equipo de gente y con su o sea y con su equipo técnico y bueno ya luego yo lo mandé a editar y todo eso eso sí ya no lo hicieron ellos pero a ver o sea es casi como si ese podcast lo hubieran grabado ellos conmigo de invitado lo podrían haber subido ¿no? realmente nadie lo hubiera visto porque en sus públicos masivos la gente no me conoce tanto pero no sé yo estoy muy agradecido por eso y y me parece no sé chévere que la gente pueda entender también que detrás de todo esto que estamos haciendo en la comedia hay un montón de chamba ¿no? porque la gente cree que solamente nos ponemos así delante de la cámara a hablar guay en algunos casos como este ¿no? sí es verdad pero las otras cosas que hacemos son difíciles requieren un montón de trabajo o sea yo tengo por ejemplo dos horas y media sumando mis dos shows y la primera hora y media me moré de escribirle como cuatro años y la segunda sí me salió mucho más rápido porque ya tenía más oficio pero una vez que incluso le escribes luego presentarla y presentarla y presentarla hace que se vaya afinando y y es un montón de chamba y y claro a ver si te va bien ganas bien no es que no pero pero somos somos pocos los que logramos rentabilizar la comedia relativamente bien o sea y obviamente yo no tanto como ellos este pero me funciona y y entonces creo que es importante un poco ver eso ¿no? y yo estoy súper agradecido con con los chicos de Blandobas por haber me tirado un montón de cables aunque ustedes no lo crean no es el primero muchas veces me han ayudado me han aconsejado cada vez que yo hago shows ahí están también pendientes de cómo va me ayudan con luces sugerencias sobre shows o sea son son gente que realmente le preocupa lo que están haciendo ¿no? y yo eso lo agradezco mucho no son los únicos ahora ha aparecido toda esta generación de comediantes y son todos muy capos ¿no? si ustedes no conocen a Juan Mancilla al Toby al Kakash al Grillo Gerardo Morales Max Antibáñez ¿no? Guille Neira hay un montón de gente que es muy buena a la que yo les recomiendo también seguir que tienen contenidos acá en en internet bueno Mateo Estala y además son de diferentes tipos diferentes ondas pero lo gracioso es que todos somos amigos tenemos chats juntos donde todo el día estamos diciendo cosas terribles y y y a veces hay hay fans que te dicen mejor es Toby no mejor es este mejor es nosotros somos dos patas no es como el fútbol esto no es como no hay rivalidad aunque en el fútbol luego también todos se emborrachan juntos eh pero bueno no eso eso quería hablar un poco sobre mi estadía en Lima estuve con mi familia también eh fui a la playa ahí yo no soy fan de la playa ¿no? yo prefiero más esto pero eh sobre todo cuando hace mucho calor me pasó una cosa graciosa en la playa La Palapa en la que estuve que fui a la casa de un amigo y La Palapa es una playa eh bastante eh bueno exclusiva como todas esas playas ¿no? y y esta está como dentro de unos cerros entonces si bien el acceso a la playa es público como casi todos como debería ser el acceso a todas las playas aquí no es tan fácil de acceder porque está entre estos cerros entonces la gente para entrar tiene que subir y bajar todo eso entonces realmente no vale tanto la pena ¿no? entonces la gente que va que tiene sus casas en La Palapa es casi que la única gente que lo ocupa y a mí me llamó la atención una cosa estaba en la terraza de la casa de un amigo mirando la playa y vi que había gente que había puesto algunas piscinas de plástico pegadas a como un malecón y y me quedé pensando ¿qué dirá toda esta gente pituca ¿no? que suele ser censurar mucho esas cosas sobre estas piscinas de plástico ¿no? quedé pensando ¿qué estarán pensando ellos? y luego bajé a la playa y vinieron unos chivolos a saludarme y me dijeron Jaime ¿qué tal? oye queríamos saber ¿qué piensas de las piscinas de plástico? ¿no? y yo me reí le dije mira justo lo venía pensando y en realidad quiero saber ¿qué piensan ustedes de las piscinas de plástico? porque o sea yo claro yo te puedo dar diferentes perspectivas de lo que creo que podrían pensar diferentes perfiles de pitucos al respecto ¿no? obviamente a los más tradicionales les debe parecer horrible y una huachafada a los que las usan les parece divertido y la que chucha ¿no? este y entonces les pregunté a ellos eso y uno de los chicos me dijo a mí eso me parece recontra de precario me dijo y si bien claro su actitud es clasista al decir esto yo me sentí relativamente orgulloso de que no usara un término racista para referirse a la gente porque creo que en esos otros círculos si yo hubiera tenido esta conversión hace unos años no hubiesen dicho precario y entonces a mí me gustó de alguna manera sentir mira yo no siento que lo que hago aporta mucho realmente más allá de la diversión pero sí creo que por lo menos sirve para remover ciertos conceptos y que la gente discuta sobre ciertas cosas porque todo el Perú es precario ¿no? yo hablo de precario y es gracioso ver en mis redes como la gente va tratando de precario a uno o a otro y al final todo el Perú es precario ¿no? o sea me incluyo o sea las clases digamos más privilegiadas también son precarias ¿no? o sea vivimos una realidad muy precaria entonces me pareció chévere eso y ahí me quedé y un rato ellos se fueron y vino una señora que era de las piscinas ¿no? y me dijo como Jaime mira yo soy una que estoy ahí con mis amigos bañándonos en estas piscinas y queríamos saber qué piensas tú de las piscinas porque las quieren botar quieren sacar las piscinas de la palapa y yo decía qué loco ¿no? porque repentinamente ahora soy una especie de consultor social ¿no? entonces yo le dije mira a mí honestamente ¿qué quieres que te diga? estéticamente parece que se ven feas pero que importa ¿no? o sea si ustedes se divierten ahí pues métanse ahí y pásenla bien y además todos ustedes están usurpando esta playa entonces ya que están usurpando la playa me parece un poco arbitrario que venga la directiva del club a decirle cómo puedes o no usurpar la playa además porque el club no tiene piscina entonces si el club te pone una piscina por lo menos tendría un argumento pero no tiene ni argumento ni piscina entonces no sé a mí me parecía como ¿en dónde dibujas la línea? ¿no? ya que te estás apropiando de la playa ah sí pero sin la piscina no sé ahora entonces es lo que yo le dije no me parece mal que ustedes lo usen estéticamente me parece que se ve muy feo y si me preguntas a mí yo no me acercaría ni a 10 metros a esa piscina asquerosa porque les digo que mira prefiero meterme al agua esta que está atrás mío porque en esa piscina había como era una piscina grande pero había como 10 personas este metidas en ese agua tomando alcohol con bloqueador puesto este en el sol ahí sudando y decía mierda y ese agua debe ser ahí no sobrevive ni el mosquito del dengue y pasé y me decían Jaime ven ven yo ni cago y bueno entonces es un poco lo que le dije a la chica entonces al final claro mi opinión no importa tanto como todo tiene un montón de aristas para analizarse y se puede y se puede mirar desde un montón de lugares pero yo no yo no soy quien pues para para juzgar eso entiendo que puedo darles una opinión divertida y eso es un poco lo que traté de hacer porque al final tampoco yo no soy quien quien aparece en mis redes si yo fuera le diría puta que cosa es eso nada pues espantoso o sea vayanse con ese agua sucia y que se yo o sea leí alguna de mis opiniones pero como para ser respectivo simplemente que se yo no tengo nada que decir no tengo mucho que decir al respecto pero eso fue otra de las cosas con las que me encontré en Lima además la típica huevada en donde claro el Perú se cae a pedazos y todo el mundo está ahí en la playa pasando la bomba y la gran preocupación son las piscinas y como siempre un poco las clases altas viviendo al margen de lo que ocurre en este en el país está bien no estoy diciendo que tengan que ir ahí el fin de semana a la playa a llorar está bien que la pasen bien pero no puedo dejar de notarlo eso y bueno quería contarles también sobre bueno que estoy haciendo aquí en Dinamarca vine a pasar unos días con mi novia mi novia está haciendo desde hace un tiempo una maestría acá en Dinamarca y entonces vengo a visitarla regularmente y ahora vine y me estoy quedando como un par de semanas y y es lo caso porque ella claro vive en un como un dorm unos como dormitorios universitarios ¿no? yo iba a decir un college dorm para que me sigan jugando y bueno es como eso entonces yo me quedo en su dorm con ella y es lo caso porque claro ella es más joven que yo yo tengo 42 años y mi experiencia universitaria pues fue fugaz y no tuvo nada que ver con esto y y entonces vivir en un college dorm a mis 42 años es gracioso ¿no? porque claro es un cuarto que es solo una habitación que es grande pero no tiene muchas cosas entonces me la paso ahí trabajando echado en la cama cuando estoy trabajando y si no salgo y además comparte la cocina con un grupo de amigos entonces es como que bajas y pareces las películas gringas donde todo el mundo está como ahí vacilándose y dándose risa en la cocina y bueno a veces se juerguean este es como el área común pero obviamente entonces es asquerosa porque son todos jóvenes y además son de diferentes países y culturas ¿no? acá hay gente como de Bangladesh hay unos nigerianos hay daneses hay gente de Irán de Argentina de Perú hay gente de Estados Unidos de Alemania entonces griegos portugueses entonces claro el ambiente es súper divertido y variado y todo eso pero son todos jóvenes entonces en realidad más que de la cultura de donde vienen es que como son todos jóvenes no les importa nada son todos un asco y este y los quiero matar ¿no? pero bueno estoy viviendo tal vez tardíamente ese pedacito de vida universitaria que no que no viví y aquí donde estoy que pueden ver detrás mío es una zona a las afueras de Copenhague que toma un trencito de como 25 minutos media hora que se llama Alberslund y en Alberslund atrás mío ahí a la derecha está como la municipalidad frente a todo este río y al otro lado que es mi izquierda no sé si esto se ve volteado como espejo pero si así fuera sería entonces ese sitio donde están las chimeneas es y todos esos edificios son precisamente los dorms y hay un montón y parece como fue así porque el día que vinimos a verlo el huevón que nos lo mostró nos paseaba y claro es todo igualito y nos dijo miren esto parece una cárcel una cárcel danesa ¿será huevón? porque puta así no son las cárceles en Perú y la verdad es que si así son las cárceles danesas puta que mira si quieres ser criminal vente a Dinamarca a delinquir porque vas a vivir mejor que en Perú y pues nada hace un frío de mierda hay 7 grados hay un vientazo todo el rato espero que no se escuche tanto en la grabación porque le he puesto ahí la pelucita a mi micrófono para que no se escuche y y estoy acá unos días es alucinante la verdad este país es bien aburrido también o sea la gente es bien seca ¿no? y bien fría la otra vez me pasó que entré al supermercado hablando por teléfono y me di cuenta que estaba hablando súper fuerte por teléfono y todo el mundo estaba calladito porque estaban todos calladitos como los japoneses y dije mierda es como la primera vez en mi vida que me sentí latinoamericano ¿no? entonces bueno nada eso es lo que estoy haciendo aquí me quedo unos días más así que seguramente voy a grabar unos cuantos podcasts más desde aquí y tengo algunos otros temas pero la verdad es que yo tengo casi 45 minutos acá así que lo voy a cortar y en unos días seguiré grabando porque quiero hablar sobre la sátira y el sarcasmo que me parece que son cosas distintas y a veces la gente las confunde y quiero tener unos cuantos momentos caviares hablando de la situación política en Perú que me parece muy interesante de analizar pero creo que con esto ya los dejo espero que les entretengan estos podcasts por lo menos les sirvan a ustedes para acompañarlos para sentirse acompañados en la nada que a mí la verdad es que sí me sirve un poco compartir esos espacios con ustedes así y nada así que si pueden suscríbanse este mire por ejemplo una mujer ucraniana estaba pasando y pensaba que me iba a cubrir la toma y le dije no no pasa nada así convivimos multiculturalmente descendientes de los incas damnificadas de la guerra eso muchas gracias suscríbanse al podcast bueno al canal denle like al video síganme en redes sociales todas esas cosas que hay que decir y y comentenme abajo sobre las estupideces que hablo no sé si tienen sentido o no espero que por lo menos sirvan para posteriores y futuras reflexiones y que y que los acompañe y los ayuden a sentirse más cómodos con sus dudas como me suelo sentir yo cuando termino de hacer estas especies de reflexiones en voz alta desde mi ignorancia y mis sesgos nada escríbenme en los comentarios mándenmelo por correo siganme en instagram siganme en tiktok y les diría que los quiero mucho pero la verdad es que no los conozco no los conozco